Hoy comentamos en nuestra línea editorial que la decisión de la jueza Carmen Lamela de enviar a prisión incondicional al exvicepresidente de la Generalitat y algunos de sus exconsejeros está provocando una cadena de reacciones desaforadas que en el fondo buscan alimentar el victimismo secesionista e incendiar la calle en Cataluña. Quienes atribuyan y están atribuyendo esta decisión a la larga mano del gobierno de Rajoy demuestran o mala fe o un desconocimiento supino de lo que es la separación de poderes que está en la base de cualquier Estado de Derecho. En el catálogo de barbaridades que se están escuchando en las últimas horas destaca las declaraciones continuas de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, exponente de la alianza entre populismo y secesionismo que en el fondo a lo que aspira es a recoger, a heredar los restos del naufragio del procés. Según Ada Colau, esta decisión de la jueza Lamela estaría inspirada por un deseo de venganza. Sería el rostro de un Estado autoritario y vengativo que pretende humillar a las instituciones de Cataluña. Lo que olvida la alcaldesa Colau es que quienes han humillado a las instituciones han sido quienes las han utilizado y pervertido en su propio provecho, en provecho de un proyecto de ruptura y de un proyecto que ha violentado la ley. Los únicos presos políticos que existen en España son los que fabrican en sus relatos los secesionistas y sus interesados compañeros de vida.